Se firmó el convenio entre la Gobernación del Cesar, Alcaldía de Valledupar y el Servicio Nacional de Aprendizaje para apoyar las primeras ideas de las empresas en los aprendices. Muchos jóvenes desempleados tengan su propio negocio, puedan generar nuevas oportunidades de trabajo a otros, todo esto a través del Fondo Emprender, con recursos aportados por el Gobierno Municipal, Departamental y el SENA. Dos convenios importantes para el Departamento del Cesar, el primero va orientado hacia el Fondo Emprender, establecimos una bolsa común con el SENA, con el Servicio Nacional de Aprendizaje, para garantizar que con 2.000 millones de pesos, 1.000 millones de pesos cada entidad, podamos garantizar unas nuevas ideas de negocios para jóvenes emprendedores del Departamento del Cesar. Para nosotros que somos jóvenes y que tenemos sueños de tener nuestra propia empresa, esta es una gran oportunidad que nos ofrece la Gobernación, tanto la Alcaldía también, incluso el Gobierno Nacional a través de sus convocatorias nacionales. Seis municipios del Cesar contarán con seis subsedes del SENA para capacitar en diferentes cursos a un gran número de estudiantes de las poblaciones y mejoren su condición económica. El gobernador está poniendo recursos del presupuesto y el SENA va a garantizar el funcionamiento de estas cinco subsedes en estos cinco municipios a través del funcionamiento administrativo y la formación misma. Además, se caracterizaron 1.500 mototaxistas, de los cuales 400 ya están en programas técnicos, puedan abandonar la actividad del mototaxismo que se ha convertido en un caos en la ciudad, precisamente por la falta de oportunidades. Se han estructurado 27 planes de negocio que cada uno recibirá 7 millones de pesos para que pueda ser una realidad. El Centro Biotecnológico en la ciudad también será apoyado por el SENA. Con 7.500 millones de pesos, la Gobernación aportará igual recurso para tener una bolsa de 15.000 millones y Valle de Upar tenga un centro de aprendizaje bien equipado, así brindar una buena formación a los aprendices. Gracias por ver el video.